La tenista ucraniana Elina Svitolina se ha metido en la gran final del Masters femenino que se está disputando en Singapur tras derrotar en un maratoniano encuentro a la belga Kiki Bertams. Un choque que se alargó por espacio de 2 horas y 38 minutos y que en su primer set se apuntó la ucraniana por 7 juegos a 5. En el segundo reaccionó la belga con restos como este que ven en pantalla y con puntos decisivos como en el tiebreak en la muerte súbita a la que fue condenado ese segundo parcial. Muy ajustado todo el partido. El tanto de Bertams y el encuentro que se encaminaba al tercer y definitivo parcial. Un set en el que Svitolina fue superior también por un espacio muy ligero. Ahí tienen el último tanto del encuentro la celebración de Svitolina que se medirá en la gran final a la estadounidense Sloane Stephens.